Muy bien, nuevo bloque de esta edición central de Noticiero 7 con este terrible hecho que ocurrió en el Valle de Uco una mujer que asegura que la violaron en manada tres personas el pasado martes. Y con este tema ya le damos la bienvenida a Sofía Fernández, nuestra compañera, porque ya está también con nosotros para desarrollar este tema, como es también el fiscal de la causa. Sofía. Como es que se llama, le agradecemos al fiscal que nos está acompañando, Javier Pascua, que es el jefe de fiscales de Valle de Uco. Buenas noches, fiscal. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, doctor, cuéntenos acerca de este hecho aberrante que dábamos a conocer en las últimas horas, pero que habría sucedido el martes al mediodía en una zona rural de Tunuyán. Sí, bueno, simplemente por el deber que tenemos de comunicar y para llevar claridad sobre los hechos, para que no haya confusiones por parte de la ciudadanía. La unidad fiscal a mi cargo, en cabeza del doctor Facundo Garnica, en turno, el fiscal de instrucción, con los ayudantes fiscales, tuvieron que recepcionar un lamentable hecho el día martes sobre un presunto, digo presunto porque mientras esté en investigación siempre lo titulamos de esta manera, un hecho de abuso sexual. Y se ha trabajado prontamente con el asocio de la policía, con los funcionarios policiales que han trabajado denomadamente también para tratar de esclarecer el hecho en la medida de lo posible, en la brevedad que hemos actuado hasta ahora. Sí, hasta el momento hay tres personas detenidas que ya han sido amputadas. Estamos investigando a tres sospechosos, que no es definitivo que sean ellos, por cuanto hay que terminar con un resto de pruebas todavía a producir y en principio con los informes y los datos que han aportado la víctima estamos trabajando y creemos que pueden ser tal vez estas personas. No es seguro porque siempre faltan y restan elementos que producir de prueba. Doctor, queríamos consultarle porque se hablaba de que hoy era un día muy importante en el sentido de que se buscaba testigos, personas que pudieran haberlo visto, sobre todo sabiendo que fue en horas del mediodía y se hablaba también de que iba a haber una posible rueda de reconocimiento, que la víctima podía llegar a participar. ¿Se concretó alguna de esas dos disposiciones para este viernes? Se han realizado, se ha trabajado y siempre tratando de proteger a la víctima en estos casos especiales, siendo además una mujer, como cualquier situación particular de personas en condiciones de vulnerabilidad, sean mujeres, niños o personas adultas mayores, uno trata además de mantener el resguardo. Yo salgo a la prensa con ustedes porque en estos casos especiales para que la ciudadanía no se confunda, para que sepa y no haya información que se pueda malinterpretar, pero siempre protegiendo y resguardando los nombres y los detalles de las víctimas, que es fundamental. Porque se han dicho muchas cosas y lo importante es que se está trabajando tratando de esclarecer el hecho. No es una violación, como se dice en manada, que serían de muchas personas, sino de un hecho en el que han intervenido tres personas y estamos viendo en qué condiciones han intervenido la participación de esas tres personas. Y sobre todo para darle a la víctima la respuesta que tiene que tener al acceso a la justicia. Cuando ella quiera hablar, si es que lo quiere hacer, nosotros no vamos a violar su intimidad ni su privacidad, dando ni nombres ni circunstancias de lecho mayores. No, no, seguro, no es lo que le requeríamos tampoco. Le preguntaba si se había podido realizar eso y de todos modos le consulto si aparecieron testigos o si se puede decir si ya alguien vio la situación. Por ahora tenemos solo las declaraciones de la víctima. Ha tenido un inmenso valor, su fuerza, en estos casos tan difíciles para una mujer, como para cualquier persona, pero mucho más para una mujer en estos casos donde hombres, si es que se les puede llamar así, han cometido esta barbarie. Entonces vamos a aplicar la ley y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sean estos los sospechosos reales o quienes sean. Vamos a tratar de esclarecer el hecho en la manera de lo posible a la brevedad. Y han habido reconocimientos en el día de la fecha, en principio vamos a ver el alcance de esos reconocimientos de las personas detenidas. Perfecto. Sofi. Sí, le hago una consulta. Entonces, ¿no estarían imputados todavía estos sospechosos? No, no. Usted menciona y... Sí. Están imputados, están imputados. Lo que hay que ver ahora, cuál es el proceso que sigue si estas personas se mantienen en esa condición y seguiremos los pasos siguientes del proceso o si habrá que resolver la situación de alguno de ellos en forma distinta, que es lo que en estos días de la semana entrante vamos a terminar de definir. Ah, perfecto. Quedan todavía pruebas pendientes. ¿Hay un menor entre ellos? ¿Hay un menor de edad? En principio habría un menor y hay que ver si tiene o no responsabilidad en los hechos. Bien. Y ya que estamos, ¿qué edades se puede conocer las edades de las tres personas? Mire, hay un menor y los demás son mayores de 18 años. No son mayores de adultos. Creo que eso es más que suficiente. Y lo importante aquí es que la ciudadanía sepa un movimiento de ciudadanos que se manifestó un poco violentamente en la ciudad de Tunuyán. y lo importante es llevar tranquilidad a la ciudadanía, que la justicia trabaja a pesar del COVID, que la policía está y trabaja y lleva a veces tiempo y hay veces que estamos buscando si hay otros testigos, si hay otra prueba que pueda aclarar los hechos. Estos hechos violentos que usted menciona fueron los que se dieron con uno de los sospechosos, con uno de los imputados. Sí, hubo un movimiento de gente que se autoconvocó, más de 100 personas, y con hechos de violencia. Ningún hecho de violencia resuelve la violencia. Es decir, yo creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila. Mendoza tiene una buena justicia que trabaja. Y también una policía que hace, con todo el personal enfermo que tiene con COVID, sigue estando en la calle y colaborando con lo que puede. Es verdad. Bueno, Sofi, no sé si está todo bien por ahí. Sí, la última de mi parte es preguntarle al fiscal si tienen antecedentes estas personas que han sido detenidas. Algunos de ellos sí y otros no. Antecedentes que no son de gravedad, pero que sí son de interés para la causa. Muy bien. Perfecto. Doctor, muy amable. Muy amable por atendernos. No, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Sofi, muchísimas gracias. Salud. Hasta luego. Bueno, allí estábamos hablando con Javier Pascua, quien es el jefe de fiscales de Valle Duco. Lo voy a corregir. Pero bueno, que nos brindó todos los detalles de lo que está sucediendo y la investigación que se lleva adelante con respecto a este hecho. Un menor de edad, dos mayores de edad, no dijo mucho más. Alguno dijo tiene antecedentes, no sé si entendió si dos de los tres o uno de los tres tiene antecedentes, no de una causa tan grave como la que se los acusa. Y no habrían participado los tres de la misma manera. Esto también es importante detallarlo. Bueno.